nada más que muy buenas qué tal gente de youtube yo soy boosted y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el primer vídeo de youtube de cómo editar un cambio para el american truck simulator con z modeler 3 un vídeo pues muy sencillo bueno pensarán para ti sencillo porque ya lo sabes pedazo de huevón pero no es relativamente sencillo créeme no necesitas de muchas herramientas como autocad 3ds max nada solamente un simple programa que es bueno que pesa alrededor de 15 megas creo yo no ha visto muy bien el peso pero bueno se los dejaré en descripción el z modeler 3 craqueado por doctor far que es un digamos que hacker brasilero que después me facilitó y le ha facilitado a muchos este fabuloso programa de edición y gratuitamente así que muy bien para ello bueno para editar un cambio vamos a necesitar un camión ya existente pese a que crear uno desde cero créanme es demasiado difícil así que muy bien primeramente te puede decir alguna de las páginas que te dejaré en descripción donde básicamente tienes infinidad de mod para el american truck simulator descargas bueno descargas tu favorito en mi caso yo descargue un Kenworth T800 que pues para mí ese es el mejor camión que hay pues no sé si para ti será pero es mi opinión bien yo lo descargue y bueno lo abrimos con el winrar si no tienes winrar o si no te aparece la opción para abrir con winrar vas a cliquear le das clic derecho sobre el archivo y le vas a abrir en abrir con el luego aquí y si tienes mis pies y te aparece esta ventanita si tienes que ver igualmente aparecerá una ventana o de un 7 y ahí aquí vamos a buscar el winrar archiver bueno a mí me debería aparecer de último pero pues como ya lo tengo seleccionado bien si no te parece buscas la aplicación en tu equipo lo busca donde lo tengas instalado y listo bien lo abrimos clickeando dos veces o como se abren pues y básicamente le damos clic en extraer en y lo extrae gente en la carpeta de tu preferencia en mi caso yo les traje en el escritorio bien si por alguna razón te pasa esto ya te voy a mostrar más tiburón bien si te pasa esto que te aparece ese anuncio que dice se users public documents documents american truck simulator mod mac tiburón es si es el archivo tiene un formato desconocido o está dañado créanme no lo van a poder abrir ni siquiera con el ss extractor porque básicamente es que los usuarios lo utilizan un archivador que es llamado 7 zip y básicamente como lo bloquea bueno dejando es un lado en si te pasa eso debes descargar como pueden ver a mí me pasa con estos dos y bien me tocó descargar uno nuevo y descargar este pues es el que en gordo y si bien abrimos nuestro seta modeler si no sabes cómo instalarlo básicamente te dejará un archivo winrar no extraes y básicamente abres el archivo que dice seta modeler bien para importar o abrir el nuevo archivo vamos a clicar sobre esta flechita import y vamos a buscar en donde tienes tu camión extraído en el caso es escritorio vehicle truck en que en gorte 800 2009 y buscamos el truck pmd pero la cosa no es hasta ahí debemos más marcar esta casilla que se retain matt names o sea retraer unos nombres más y vamos a buscar la base ss ss donde la tenemos extraída en mi caso el escritorio si tú las trajiste en descargas documentos o donde sea pues allí la debes de ir a buscar y vamos a ir a buscar la carpeta mod o la carpeta mod de tu americano próximo lector vamos a browse bibliotecas documentos bueno y empresa de documentos american trucks y monitor y mod bien hecho esto pues le damos es aceptar y le damos un clic sobre importar bien si nos aparecerá nuestro gran camión bueno primeramente está cargando los madres si les aparece está en esta barra de mensajes básicamente no le prestan atención niegan eso eso es que anuncios bien tengo aquí tenemos todo lo que es en las cabinas en mi caso yo pretendo editar el cambio un poquito porque quiero contar un niño aquí que es lo que vamos a aprender bien aquí tenemos las distintas cabinas que podemos obtener para el camino y aquí tenemos el 6 por 4 en la 8 4 que es la que evitar la camina de estas cámaras el 2 por 6 y bien seleccionamos la camina que vamos a evitar en mi caso es la 8 por 4 porque me encanta estas tres transmisiones le da un aspecto pues muy masculino bien ahora vamos a truck para eliminar estas cosas que se ven ahí alrededor sobresaliendo que se ven de la patada así que bien vamos a truck a chasis base se desaparece y vamos a desaparecer y vamos a desaparecer uno a uno lo que sería nuestra nuestra cosa fea que se ve bien en mi caso es el chasis base número 3 es sin tú las primeras la búsqueda bien como pueden ver ya tenemos también viéndose bien bien ahora vamos a importar oa merge una parte de z3d que sea de nuestra preferencia en mi caso pues yo también les dejaré un link en donde pueden descargar miles y miles de partes se tratan de mismo puedes colocar partes 7 3d en google y te aparecen demasiadas diferencias así que bien yo buscar una parte que tengo yo privada porque la hice yo que básicamente es un indio que se le coloca al keyboard porque los que tengo originales en esta parte de aquí así que vamos a aplicar aquí y vamos a desmarcar estas casillas no creemos dummies dummies inglés en milus y nada por el estilo así que solamente dejamos marcar los meses las mechas le damos en al y luego en marcha y automáticamente pues nos aparece nuestro hermoso bueno nuestro chulo indio y básicamente ahora vamos a posicionarlo donde queremos colocarlo así que bien en mi caso esto también no lo tienen aquí así que vamos a colocarlo allí bien seleccionamos la herramienta de mover en mi caso si yo presiono la w me aparece pero para ti no vamos a comand amar y vamos a clickear sobre esta cosita que tiene como una especie de cruz de flechitas así bien vamos a moverlo así que como yo no quiero mucho vamos a moverlo así que bien aquí vamos a posicionarlo en donde más nos guste puta madre y en mi caso yo lo quiero posicionado más arriba y al centro bien ya debería de estar al efecto perfecto en el centro y no se ve bien como pueden ver no se ve un coño de la madre bien así que vamos a evitarlo así que desaparece por camión marcando sobre el truck y básicamente voy a clicar en esta cosita que es para editar los vértices así que clickeamos la puta madre en clickeamos sobre el indio o la parte de Z3 que tú quieres editar en mi caso que esta vez si tú quieres editar un escape pues por este escape nadie te esta diciendo que no y solo eso así que ahora vamos a seleccionarlo así si ustedes no les aparece para seleccionar de esta manera es por una sencilla y simple razón la casilla que ese autor la tiene de seleccionar y por ello es que no lo puedes seleccionar así que marcas la casilla de auto que esté en amarillo y listo ahora podrás seleccionar así como que si estuvieras buscando archivos en tu escritorio bien ahora no se que parte es vuelvo a aparecer mi camión en caso pues voy a desactivar el eje Y bien para los que me pregunten el eje X es básicamente líneas horizontales el eje Y es líneas verticales y el eje Z es todo lo que sería un movimiento libre bien así que voy a mover simplemente el eje X porque el eje Y ya lo tengo previamente colocado así que bien como pueden ver ahí se está viendo ya lo que sería pero ustedes se preguntarán bien ustedes se preguntarán si me queda metido por dentro de la carrocería como lo puedo editar bien ahora vamos a ello vamos a la vista top o la vista superior como le quieran decir y como pueden ver aquí no se alinean muy bien a la carrocería como pueden ver esto aquí está desalineado así que vamos a rotarlo para ello vamos a la barra de comandos y vamos a ir sobre esta flecha curva vamos sobre ella y ahora vamos a rotarlo poco a poco recuerda que para rotarlo bien debes tener activados los dos E's tanto X como Y así que bien lo rotamos cuanto mejor nos parezca ahora vamos nuevamente a la herramienta MOVE si me preguntan como yo selecciono la herramienta MOVE les digo que tengo los hotkeys o los o las teclas de acceso rápido pues predefinidas en mi caso pues es la W tu puedes seleccionarla dando clic sobre esta rueda y ahora vamos a como se ve vamos a hotkeys command bar display modific y MOVE y aquí después colocas la letra de tu preferencia esto ya es cuestión de tu clic ahora hecho esto vamos a rotarlo y vamos a colocarlo de otra manera en la derecha así que vamos a ello bien ya yo he colocado pues mi pieza predefinida aquí está como pueden ver si a ustedes se les ve una negra y una de color blanco como a mi no se preocupen porque esto es sumamente normal ahora vamos a mapearla bien vamos a seleccionar una pieza de color chrome para salir de esta cosa del editor de polígonos clickeamos sobre esta que no tiene nada bien vamos a seleccionar una herramienta que contiene el cromo normalmente pues esto lo contienen los escapes así que vamos a ir a chasis de base 06 así que vamos a ello chasis base creo que es la cosa chasis de... muy bien me pierdo pues me pierdo chasis de base y 06 que en este caso sería el cap y le damos clic sobre isolated o solito para ser más preciso solito y nuevamente lo seleccionamos hecho de esto vamos a clickear sobre propiedades y vamos a hacerlo más fácil bien vamos a aquí y vamos a buscar en Mesh vamos a ver cuántos vértices activo posee como pueden ver posee activo solamente el vértice normal y el color difuso y los materiales v1 son y ahora vamos a buscar qué pintura o qué material está utilizando en este caso es cromo número uno si a ti no te aparece cromo número uno o con una palabra común te aparecerá con números así que sigue siendo la misma o el aplicar lo mismo para todos no importa si tienen... si el nombre está con números o si está en letras bien ahora vamos a pintar nuestro indio de la siguiente manera lo que la buscamos solito en la tecla Icelo Added lo seleccionamos al igual que las otras piezas vamos a propiedades vértices formato y activamos los colores difusos y hacia el punto más pequeño vamos a buscar ahora cromo número uno como que es la textura que aplica para el cromo bien y como pueden ver ya tiene cierto brillo bueno no sé si lo podrán ver bien como pueden ver tiene cierto brillo en... bueno con respecto a lo que es allí se ve tiene el mismo brillo que éste y que éste si a ustedes les aparece la textura muy brillosa lo que deben de hacer es... bueno de nuevamente decirlo Added y vamos a la barra de comandos vamos a Superface o la superficie y vamos a escribir sobre este cuadrito que dice Pine clicamos sobre él se nos carga un cuadro de texto y vamos a seleccionar este gris para que se nos haga más oscura la textura si les aparece muy claro o muy oscuro en el juego pueden jugar con esto y hacerlo cuanto quieran de la siguiente manera bien esto es la medición que quiero hacer porque no quiero alargar mucho el video ya debemos de ir por nueve minutos y no quiero eso bien así que vamos a exportarlo para exportarlo vamos a meter este archivo dentro del chasis o lo que hemos seleccionado en mi caso eran chasis en... ¿cuál era? ah... chasis de base que básicamente es esta cabina bien eh... lo metemos dentro de esta cabina eh... si tú tienes mucha más cabina lo puedes meter en la cabina de tu preferencia esto es para no tener un upgrade así que vamos a ello eh... como pueden ver vemos que todas las texturas estén en posición correcta o correctamente si a ustedes se les queda como trabado por un segundo no se preocupen es que está cargando o está creando un auto guardado para así en caso de que se te fue la luz bienvenido a Venezuela pues si se te fue la luz eh... puedes continuar donde lo habías dejado al igual... al igual que con otros programas como el Word bien... como pueden ver aquí se puede ver un poquito la barra de carga ya va por noventa y uno noventa y nueve... bien eh... ya estamos aquí y como pueden ver aquí están las texturas y todo está bien vamos a exportarlo le clickeamos sobre esta cosita y vamos a buscar la carpeta de nuestro camión en mi caso y vamos a marcar esta casilla para tener una vista previa esto nunca lo marquen ni esto debe estar en ETS2 o en EUROTRUX y MOLINOR2 y le clickeamos sobre exportar lo reemplazamos no se preocupen podemos tener un respaldo si así lo desean y... no importa bien... es algo sencillo esto aplica para todo tipo de piezas siguiendo luces bombillos entre otras así que vamos a ello marcamos la ETS800 y... ahora seleccionamos estos archivos y vamos a dar clic derecho sobre ello y vamos a añadir archivo bien... aquí vamos a seleccionar bueno... en mi caso yo tengo un perfil ya pre... definido vamos a clicar sobre no comprimir en método de compresión lo vamos a colocar en ZIP y vamos a borrar este y vamos a colocar SCS y aquí pues el nombre que nuestro... nosotros querramos en mi caso T800 y clickeamos sobre enter y esto no demorará en comprimir el archivo bien... ya lo tenemos comprimido lo cortamos y lo pegamos en la carpeta mod de nuestro juego y si no sabes donde están los documentos bueno... mis documentos serian tus documentos tus documentos American Truck Simulator Mod y abrimos nuestro American Truck Simulator bien... vamos a seleccionar o activar el mod en el Store de mods vamos a clicar aquí sobre Mod Manager y vamos a buscar nuestro mod o el mod que hemos editado en mi caso pues es el Kengor T800 por aquí debe estar Kengor T800 me explico todo esto así que bien... vamos a seleccionar el... el concesionario donde lo... donde es nuestro camión en mi caso es Kengor T debe aparecer un camión Kengor T así que bien... vamos a buscar... este es Kengor T este es Kengor T este es Kengor T bien... ahora vamos a seleccionar el... nuestro... camión... por así decirlo... si tu pues... tienes dudas o problemas te puedes... eh... comunicar... eh... por Twitter como... arroba boosted l a... o piso... boosted piso l a... eh... si ves que no tienes ninguna idea pues puedes buscarlo... puedes buscar ideas en Pinterest que es una red social de ideas que básicamente pues te ayuda mucho en esto de... de editar camiones porque a veces estamos vacío bien... como pueden ver... en estas... jamás... ni nunca... ni por ahora... en Dios... van a aparecer porque yo lo metí en el cabine... en esta cabine... y como pueden ver... allí se ve lindo... si ustedes... ven... bueno... como ustedes pueden ver... se ve como negra... es porque... básicamente estoy dentro de la concesionario... entonces... no va a reflejar un medio ambiente... sino que va a reflejar... el... el entorno de... esta cosa que está encerrado... así que muy bien gente... les dejo hasta aquí este vídeo... espero que no haya sido muy largo... no importa... y... básicamente... espero que hayan aprendido algo muy sencillo... como lo es... la edición de camiones... dudas, problemas o preguntas... como dije anteriormente... arroba boosted piso l a... o la caja de comentarios en que estoy dispuesto... a responderlos... eh... si tienes... digamos que... o sabes... como editar un... anim... o las animaciones... pues puedes ponerte en contacto conmigo... a través de la... dirección de Twitter... eh... recuerda que los links... te los dejo en la descripción de... este vídeo... te puedes suscribir... me regalas un like... sígueme en Twitter... en Pinterest... eh... enlaces en descripción... y es bien gente... hasta aquí les dejo este vídeo... y un saludo... y hasta la próxima... ¡Quince! ¡Adiós! Elegis Pacífico... ¡Adiós!